¡Suscríbete al canal! 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 por vos me voy a agarrar la tarde mira mami quien es hay que pasar hay que pasar que queres que yo te cargue tengo que cuidar de usted mami mami donde vaya usted donde vaya usted le compré a mi chorizo pero ahorita ya echaste vos a perder vaya a comprar mi chorizo ya me compré algo nuevo a ver no es bueno para vos no mami no como te hace que ve esta dando mami ay 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 esta mi viejito ve ya me esta esperando viejito si mi hijo mamá que viejito mamá ese que está allá es un barraco me digo yo mamá es un coche de la vecina espérate estate quieto vamos no haces bulla si quieres ir no haces bulla no es gente eso eso no es gente mami es un coche vamos ya te dije ya no hagas bulla yo voy a ser lo que se me pega la gana ya pues mami va si le van a dar lo seco me dejo a mi también si va eso es lo mio para vos no hay poquito mami no para vos no hay no 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 que se siente mi mamá esa mujer hermosa que que chula esta gordita pero ahi esta bien we jaj pero quien es el guiro mal en plasticado viene ahi quien sera ese guiro digo yo todo feo se mira pero ahi viene huele a gran pochica no puede hacer algo de esa familia o algo pero no importa a quien la voy a esperar esta bonita con su lente unos bien chulos se ve esos lentes algo redondito con unos hierros como de oro que no se oxidan y esas motillas que cargan ay ay borracho que le metieron garrote muerda arampo chico palmas total w HOWINA see uF hola mi amor uf uf como estas ¡Qué bonito! ¿Está manchada mi mamá? ¿Usted suétenlo? ¿Y eso quién es? ¿Para todo quién es? Todo lo manchó, mamá, mire. ¿Y ese para todo quién es usted? Miren su colejo en la frente. ¿Quién es ese para todo? ¡Mamá! ¡Está bien allá! Ni a mí me abraza ahí. Ni a mí me abraza. Date quieto porque eso va a ser tu papá. Me está costando buscar y vos estás echando a perder. Yo no quiero a mi papá, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! ¿Quieres o no quieres? Él va a ser tu papá, no va a ser mi papá. ¡Está te quieto! ¡Mamá! Mira, yo ni tengo nada que dar por estar desnutrido. Yo no quiero a mi papá, ¿no? ¡Bien! ¡Mamá! Mi amor. Mi amor, ¿aquí está tu móvil? ¿Ese para todo quién es? Disculpe la pregunta. ¿Ese para todo quién es? ¿Piso? Es... es mi hijo. ¿Usted lo hubiera amarrado allá en un palo de cabulote? No, ese es mi nene. Es mi chiquito, mi único. Yo soy el chiquito de ella. ¿Ese es tu nene? Si. Ay, Dios. Si me aceptaste, yo no te he dicho nada. Ustedes fueron mal enplasticados. Fede, miren, desgraciados. No, hombre. ¿Y qué chulo fue? ¿Fuera barrita mágica? Sí, sí, puro barrito. Puro colchito. Como mierda, mejor. Poco chica, mi hijo. Ay, que está tu cosa allá. No me cayó mal. No te cagaste. Si, mamá. Yo te voy a enamorar de tu mamá, vos. A mi mamá no. Mamá, ese la va a sacar la caca. Usted mire qué panza tiene. No, mamá no la va a aguantar. ¿O vos quisieras abrazar a tu mamá? ¿Ah? ¿O vos quisieras abrazar a tu mamá? Si me abraza a mí. ¿No te abraza? No me abraza a mí. No, mamá. No, no, no. No, no, no. Ponete tu lente, mi amor, chula. Te miras. De shen usa ella. De shen. De shen. ¿Oíste? Solo shen. Solo shen. Mi mamá también quiere. Ay, te miro más grande. Pepe, tú lo miro yo. Todavía usa shen. Pero mi mamá, mi mamá, para que sepas. Mi mamá va a poner un diente de oro. Para que sepas. Para que sepas, pues. Pero tengo que dar un hijo. A mi huevo. Otro. Otro. Otro manito. Otro manito. Otro manito. No, yo no quiero manito, mamá. Si lo va a hacer a mi mamá, hacelo a mí. Que bien. Quisieras. Ustedes que aceptar. Acepta a vos, hombre. No. De todo modo, yo con tu mamá quiero. ¿Acaso con vos te voy a dar, pues? Le voy. No le meto a esa cosa. No, no. Si, mi hijo. Yo voy a hacer algo a mi mamá, hacelo a mí. Ajá. A ver si lo voy a hacer a mi mamá. ¿Seguro? No, mi hijo. Yo te voy a dar. No, mi hijo. ¿Vos no aguantas? Usted sí. ¿Vos quisieras probar a este hombre? Ah, cochinado. O sea, no. ¿Vos quisieras? Yo no quiero para mi papá, para el sol. Mi hijo, hombre. No lo toques a mi mamá, no. ¿Ah? No lo toques a mi mamá. Mamá, no lo toques a mi mamá. ¿Pero vas a aceptar? No lo quiero. No. Pero, mira, pues. Ajá. Ay, no traje el piso para él, para que vaya a comprar. Yo no quiero el piso, yo no quiero el piso. Vení, porque vamos. No. ¿Qué pucha, mamá? Ya vio, dice que no tiene calentura. Ay, ay. Y está caliente, ¿qué crees que ha? Sí. ¿Ya ves qué te pasa por burro? No le digo, wey. Date para allá, yo voy para tu carro. Yo mamá, yo pudo coche. Allá está tu pastel, mira. Allá está el tuyo, wey. Ya he comprado tu pastel para tu cumpleaños. ¿Sí? ¡Eh!